Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería, yo no bebería, yo no bebería Ni malgastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor Pero me di cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovechar Por eso la plata que caiga en mis manos Lo gasto en tu dueña Me di cuenta que la vida es un sueño Repito, repito Por eso el billete que caiga en mis manos Lo gasto en tu dueña Me di cuenta que la vida es un sueño Si me juzgaré un tesoro Como vos soy yo La pobre que el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si me juzgaré un tesoro La pobre que el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Y entonces no voy a la gloria de Dios Y entonces no voy a la gloria de Dios Para la tierra, Carmen Y mi compañero Peñaraza Mi equipo de trabajo Y para mi compañero Se acaba la vida Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano Ahí está peleando lo que yo deseo Por eso el billete que caiga en mis manos Lo gasto en mujeres Me voy a la gloria de 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 Dios Se apoya de la gloria 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 de la Muestre, 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 muestre Y que viva tu lado Una bulla a la mujer Una bulla a la bulla Y Dios te lo bendiga Vamos bien, vamos bien Muchas gracias, muchas gracias, gente, muchas gracias Primero que todo, le doy las gracias a todos ustedes por escucharme Me siento contento, me siento como si estuviera en Santa Marta Porque aquí estoy en la tierra mía, que es tu lo avalle Gracias por ver el video Gracias por ver el video